Hola, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. Bienvenidos a este estudio de la iglesia de Tesalónica. Tesalónica es el gran ejemplo. Espero que los episodios anteriores hayan sido de bendición y que estos que continuamos haciendo con mucho cariño y con mucho gusto para todos ustedes, pues también lo sean. Es súper importante pues tener en contexto siempre que el estudio de la palabra de Dios, de las Escrituras, pues nos lleva a nosotros a profundizar y bueno, pues hemos estado analizando apenas sólo el versículo 1 y 2 del capítulo 1 de primera de Tesalonicenses que nos ha llevado pues a comprender cosas muy profundas y pues no será esta noche la excepción. La idea de poder hacer estos estudios sistemáticos de la primera y segunda carta del apóstol Pablo de la iglesia de Tesalónica, pues es comprender que hay una sabiduría muy abundante, muy muy grande dentro de estas dos cartas, así como de toda la Escritura, por supuesto, no es evidentemente sólo en estas dos cartas, pero sí movidos por el Espíritu Santo, pues llevamos ya cuatro semanas con esta, dando un estudio bastante minucioso acerca de estas dos cartas. Y bueno, la semana pasada pues estuvimos analizando el versículo 2 y las motivaciones que tenía Pablo pues para orar por la iglesia de Tesalónica. Vimos en los episodios anteriores pues cómo Pablo había conocido a esta iglesia, cómo había aprendido a amarla y pues por supuesto todo esto que a nosotros nos lleva pues a estudiar de una forma profunda la Escritura, pues nos ilustra demasiado en cuanto a lo que era Pablo como un apóstol y por supuesto como uno de los más grandes discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, pues vamos a seguir adelante. Hablamos, repito, el episodio pasado acerca de cómo Pablo oraba por esta iglesia y cómo lo hacía en conjunto y también de manera solitaria. Amaba a esta iglesia que él había plantado como indicación del Señor al predicar el Evangelio. Pero pues obviamente nosotros nosotros tenemos que estudiar, repito, de una forma sistemática de qué se trata cada cosa y pues si estamos hablando justamente de la oración de Pablo, pues tenemos que aprender también qué es la oración. Y aunque vimos muchos elementos y muchos aspectos muy importantes acerca de la oración, pues el episodio de esta noche va dedicado pues justamente a qué es orar, pues ya estuvimos hablando justamente en breve de esta oración, pero pues tenemos que saber de qué se trata. Hay muchas historias, bueno, no historias, sino hay muchas creencias acerca de la oración, de las posiciones en las que tenemos que orar, si es de rodillas, si es con la frente en el piso, si es con las manos arriba o con los brazos extendidos, si forzosamente tiene que ser en determinado momento del día, etcétera, etcétera. No, puesto que hay muchas cosas que a nosotros nos enseñan y vemos en nuestros lugares de reunión acerca de la oración, pues puede llegar a haber, no digo que todo el tiempo, pero sí ciertas preguntas o algunas confusiones, las cuales en esta noche pues vamos a tratar de estudiar, pues para que tengamos bien claro la idea de la oración. Repito, no porque hayamos analizado a profundidad el versículo 2 del capítulo 1 de primera de Tesalonicenses, pues nos tengamos que brincar esta parte de la oración, pues la semana pasada les había comentado que era importante entender muchos aspectos acerca de la oración y aunque estoy seguro que cada uno de ustedes que nos está viendo en esta noche o en diferido a través de YouTube, recuerden que a las 10 de la noche es el estreno de este mismo mensaje, pero por YouTube, pues no dudo por supuesto que tengan una vida profunda de oración, pero quizá algunas personas que nos rodean pues están un poco confundidas en cuanto al desarrollo y las motivaciones incluso de la oración. Como bien saben, pues es parte fundamental de nuestra vida en Jesucristo, el poder orar, el orar en todo momento, el orar de forma sabia, la Biblia pues a nosotros evidentemente nos enseña y nos da todos los matices y los aspectos de cómo debemos orar y de qué forma hacerlo y si bien es cierto no nos enseña pues cuánto tiempo tenemos que hacerlo, pues sí nos da muchos ejemplos muy grandes de grandes oradores también, de grandes intercesores y pues el más grande ejemplo pues es el mismo Jesucristo, que siendo Cristo él oraba al Padre, pues cuánto más nosotros necesitamos pues acercarnos al Padre en oración. Así que pues bueno, antes de comenzar vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ojalá que pronto puedan irse conectando más personas. Saludos a Angie, a Margarita que veo aquí que ya están conectadas, qué bueno. Y pues bueno, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí dando una vez más un estudio, Señor, de tu palabra. Dios, con esto queremos decirte, Dios, que te amamos, que estamos aquí pues para conocer cada vez más de ti, de la profundidad de las escrituras de tu palabra, Señor, pues con el simple objetivo de profundizar y de conocer más tu corazón, Señor. Te decimos, Padre Santo, que en esta hora queremos que seas tú hablándonos, Espíritu Santo, que sea a través de mi boca, pero también llegando a los oídos espirituales de todas las personas que están viendo este estudio en vivo, que lo verán diferido, Señor, a lo largo de la semana o a lo largo de las semanas o de los meses, Dios, que seas tu Espíritu Santo impactando sus vidas, Señor. Te damos tantas gracias porque tú eres bueno, porque nos instruyes en todo momento, Señor, todos los días de la semana y a cada minuto tú estás de continuo, Señor, enseñándonos cómo hacer las cosas conforme a tu propósito y a tu voluntad. Te damos tantas gracias por esta oportunidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos a vamos a comenzar y ya habíamos platicado la semana pasada acerca de de la oración, que pues había algunos elementos fundamentales y uno de los pues más o de los más comunes, por supuesto, y con una gran diferencia a la iglesia tradicional, al catolicismo, que digamos es lo que tenemos más como referencia, pues por tradición o por la cantidad de personas que practican esta religión, etcétera, etcétera, pues es a lo mejor para muchos, como fue en mi caso y seguramente en el de muchos más que que estarán siguiendo este estudio, pues el iniciar este diálogo, como habíamos visto la semana pasada, que es el original griego, la palabra oración, que significa dialogar, pues algo muy distinto a lo que en realidad es. Y bueno, pues el mismo Jesucristo nos enseña en el evangelio de Mateo en el capítulo seis, pues que nosotros no debemos de acudir a las a las repeticiones, a las vanas repeticiones y las palabras pues de Jesucristo son muy fuertes y muy contundentes, diciendo que pues que las personas creen que por su palabrería, pues Dios escuchará estas oraciones o estos clamores, no? Y la realidad es que no es así. Normalmente, pues la iglesia tradicional, lo que nosotros empezamos a conocer como una oración, pues más bien se denominaba como rezar, no? Y rezar, pues que viene de la palabra original del griego que significa pues repetir, eso es lo que en realidad se hace cuando alguien pues está rezando, no? Nosotros cuando hacemos una oración, pues tenemos más la idea de este diálogo y no tanto del recitar y que significa repetir, que de ahí viene la palabra rezar, no? Y Jesucristo pues fue muy contundente en este capítulo seis en el evangelio de Mateo al decir que pues no hagamos vanas repeticiones, qué quiere decir vano o vano, vano viene del hebreo ebel que significa banal o vacío, sin sentido, entonces la palabra que Jesucristo utiliza pues es que no hagamos repeticiones vacías o sin sentido, que porque creemos que porque repetimos muchísimas veces una petición, una oración o incluso este pues como fórmulas creemos que vamos a ser escuchados, no? El mismo Jesucristo nos enseñó que esas vanas palabrerías pues no son el camino que nos enseña la escritura pues para tener un diálogo con Dios y bueno siendo muy muy claros y como repito lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto se ha enseñado en esta religión en el catolicismo que pues el repetir no sé cuántas veces no sé cuántos tipos de oraciones diferentes tienen un impacto en el corazón de Dios o en sus planes o en sus propósitos incluso en lo que él ya ha determinado desde la eternidad pues para hacerlos cambiar y es algo pues muy delicado porque no es así y tomando en consideración además de todo que rezar no es dialogar puesto que dialogar siempre habrá un emisor y un receptor y esos papeles evidentemente en algún momento se tienen que invertir, el receptor se convertirá en emisor y el emisor se convertirá en receptor, eso es lo que es un diálogo y cuando se habla de vanas repeticiones y de palabrería como bien lo dijo Jesucristo nunca puede existir un diálogo no se cree erróneamente de forma contundente a la luz de las escrituras es erróneo que se crea que nosotros o que el ser humano puede comunicarse con Dios con palabrerías o vanas repeticiones eso no es lo que es una oración y bueno lo habíamos platicado un poquito a grandes rasgos la semana pasada entonces pues atendiendo a lo que sí es una oración pues tenemos que enfocarnos justamente a lo que nos dice la escritura que es no y que es justamente este diálogo y dice por ejemplo la escritura no acompáñenme por favor a Jeremías al libro de Jeremías al capítulo 29 nos enseña de una forma fabulosa en realidad lo que es poder orar y Jeremías 29 del versículo 12 al 13 nos enseña esto dice entonces me invocaréis evidentemente es Dios quien está hablando a través del profeta Jeremías dice vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y el versículo 13 dice así y me buscaréis y me principios más elementales acerca de la oración por supuesto que se han escrito libros y libros tratando el tema de la oración en este episodio de tesalónica el gran ejemplo voy a tratar de hacerlo de una forma muy reducida habrá muchísimo más que decir por supuesto pero como te dije desde la primera sesión hace un mes ya prácticamente todo esto además de entender la teología y la doctrina pues tenemos que buscar la forma de poder aplicarlo a nuestra vida y para que nosotros en este momento pues podamos ir aprendiendo más acerca del poder y los y la maravillosa oración que podamos hacerlo desde este momento y que nosotros no como una fórmula mágica ni que sea como un requisito fundamental pues podamos empezar a vivir una vida cristiana mucho más entregada al señor con un diálogo mucho más eficaz mucho más efectivo y bueno aquí nos dice por supuesto el versículo 12 entonces me invocaréis es decir entonces llamaremos al señor y vendréis y oraréis a mí dice vendréis es decir nosotros somos quien nos acercamos al señor nosotros somos los que damos el paso para el inicio de la oración y dice oraréis a mí es decir dialogarás conmigo esto como te había comentado la semana pasada es fundamental dentro de la oración nosotros podemos ver justamente en la palabra de dios como dios mismo dice vamos a dialogar vendrás a mí y vamos a platicar lo que ya te había comentado vamos a tener un diálogo con el señor que esto es algo que lo que el rezar que el recitare no puede conseguir de parte del señor además de que evidentemente no es bíblico pero bueno vamos a dejar un poquito ya de lado eso y nos dice el señor vamos a platicar esto es algo maravilloso porque nosotros tenemos toda la posibilidad de comunicarnos con dios directamente gracias al sacrificio de jesucristo en la cruz nos enseñan los evangelios que en la muerte de jesucristo el velo que nos separaba que separaba también al pueblo de israel que era representado por un sacerdote perdón y que entraba al templo para rendir los sacrificios y dar todas las ofrendas para que el pueblo fuera perdonado de sus pecados y ese velo que dividía que no podía dejar a entrar al pueblo de israel para estar delante de la presencia de dios sino que tenía que haber un sacerdote limpio de todo pecado que estuviera dispuesto a sacrificar y entregar su vida no como un no quiero decir un sacrificio mortal o de sangre del sacerdote sino dedicar su vida por el pueblo de israel para ser él quien entrar a la presencia del señor y pedir por todo el pueblo de israel en las diferentes fiestas de la del pueblo de israel no judías dice la escritura en el en los evangelios que morir jesucristo este velo es rasgado y ahora ya no necesitamos un sacerdote alguien exclusivo que pueda estar delante de la presencia del señor para poder pedir por nosotros y para poder entregar los sacrificios necesarios para el perdón de nuestros pecados ahora nosotros tenemos acceso directo al padre y no solamente para limpiarnos con la sangre preciosa de jesucristo de todas nuestras iniquidades y de todos nuestros pecados que fue la que nos justificó sino que también podemos nosotros ahora dialogar dialogar con el rey de reyes con el creador del universo con nuestro señor con nuestro dueño pero que también es nuestro padre que es nuestro amigo que es una persona que está viva en nosotros que nos escucha en todo momento él por supuesto en estos momentos escucha nuestras palabras él en estos momentos ve nuestro corazón o escucha nuestros pensamientos y nosotros tenemos esa capacidad de dialogar con él gracias al sacrificio de jesucristo en la cruz y es algo que es verdaderamente un privilegio además como nos enseña aquí la escritura dice me invocarás es decir me vas a llamar dice y vendrás y vas a platicar conmigo yo te voy a escuchar y me buscarás y me vas a hallar porque me vas a buscar de todo tu corazón no hay manera de que nosotros nos acerquemos a nuestro señor jesucristo pensando en que a lo mejor puede existir o no dice la escritura que nosotros le hallamos porque le buscamos de todo nuestro corazón es necesario que el que busca dios crea que hay y crea que existe porque eso es lo que va a representar en la parte fundamental de nuestro diálogo y lo que y lo que hace que nuestra fe sea activa ahorita me recuerdo fe activa un podcast de un amigo mío que ya se los he recomendado en episodios pasados y es una realidad el poder dialogar nosotros con nuestro señor hace que nuestra fe esté activa entonces es algo maravilloso que no nos va a poder dar ninguna secta ninguna ideología ninguna filosofía ni las religiones que están tan completamente equivocadas y que solamente tienen presa a las personas para llegar al verdadero camino es 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 lamentable y que ojalá estos estudios a ti te puedan servir como te dije desde el principio de esta serie justamente para poder tomarlos y si tú no tienes la facilidad de palabras decirle a las personas oye escucha este mensaje no es bruno el que está hablando no es x persona no es el espíritu santo y es dios quien tiene un mensaje justamente para ti entonces es parte como vimos desde el inicio de nuestra labor evangelística que nosotros al no quizá no ser tan hábiles con la palabra podamos tener a lo mejor un ministerio en que nos dé carga en el corazón por las personas que amamos y que posiblemente se están perdiendo por no conocer la verdad porque las sectas las filosofías y las religiones los tienen cautivos sin conocer la verdad es algo maravilloso te repito que nosotros podamos tener entonces esta facilidad y esta cosa esto que es tan maravilloso de poder dialogar con el señor esto pues por supuesto es la oración según la escritura y según la escritura nosotros podemos esto es bien importante quisiera tomarme un tiempo para explicarlo nosotros podemos si es un diálogo si dios nos escucha en todo momento como nos está enseñando jeremías que dice que lo vamos a hallar si lo buscamos de todo nuestro corazón y que nosotros empezaremos a dialogar con él y que él nos escuchará él tendrá sus oídos atentos a nosotros esto no implica que forzosamente como también se cree debamos de tener una postura física o un momento específico en un lugar en específico de una manera específica para poder orar a dios para poder practicar la oración si bien es cierto yo les había comentado por supuesto acerca de esta película de cuarto de guerra y del ejemplo de algunas personas que han rodeado mi vida que tienen su cuarto también su lugar en específico para poder orar eso es maravilloso si bien es cierto eso es muy benéfico por motivos que explicaré un poco más adelante también es cierto que no existe escúchame bien no existe tácitamente una postura un lugar un horario un día una hora etcétera etcétera para poder dialogar con dios y esto a nosotros nos tiene también que llenar de mucho gozo y nos tiene que hacer también ojo aquí viene la gran obligación nos tiene que hacer conscientes de que ya no podemos entonces tener cualquier excusa justificación o pretexto para decir hoy no ore hoy no voy a orar hoy no tengo tiempo hoy etcétera 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 que lo único que hacemos es estar justificando o tratar de dar una razón de por qué nosotros no nos sentimos atraídos por dialogar con el padre eso es algo duro y es algo difícil si tú eres un cristiano que no tiene la costumbre de orar tú no tienes entonces la costumbre de platicar con dios si tú eres una persona que se dice ser cristiana y tu todo el cariño con todo el corazón y de la manera más humilde te puedo decir es posible que haya un problemita en tu vida cristiana y para unos tendría que ser todavía más serio el asunto porque tendría que decirlo con todas sus palabras es posible que tú no hayas renacido o hayas nacido una vez más la oración es un vínculo que nosotros tenemos con dios que por supuesto es muy impulsado por nuestra relación a través del espíritu santo pero también por nuestra propia conciencia porque también nosotros debemos de comprender que nosotros si somos hijos de dios si somos cristianos si somos justificados si ya tenemos acceso a la vida eterna si nosotros ya somos parte de sus principios de sus planes de sus proyectos de sus propósitos nosotros ya debemos de tener nuestra mente siempre vinculada al padre dice la escritura que llevemos siempre todo nuestro pensamiento cautivos a la voz de dios la palabra obediencia como dice el versículo está mal traducida en realidad es escuchar no es sólo obedecer que por supuesto no te estoy diciendo que no obedezcas que claro que tenemos que obedecer a cristo pero es a escuchar es oír la voz de cristo y eso es algo que ya nuestro espíritu necesita para poder seguir siendo vivificado día a día hora tras hora hablo de nuestro espíritu no del espíritu santo de dios sino de nuestro espíritu entonces la oración es lo único que puede encender ese fuego la oración por supuesto puede venir a través de la lectura de la escritura también a través de la alabanza de la oración de la perdón de la adoración puede venir de muchísimas maneras pero es algo que a nosotros nos enseña la escritura y nos dice que tenemos que orar sin cesar y esto por supuesto no significa que todo el tiempo cada segundo de las 24 horas del día estemos orando por supuesto que nuestra mente está cautiva a veces en la realización de nuestro trabajo en el estudio para un examen cuando nosotros estamos conduciendo por supuesto yo no puedo ir conduciendo y cerrar los ojos para decirle dios te amo tú eres maravilloso señor jesús gracias por tu sacrificio por tu sangre etcétera ni distraerme porque qué va a suceder cuando nosotros dialogamos estamos prestando atención a la persona con la que dialogamos y por supuesto nos gusta que nos presten atención de eso se trata platicar de eso se trata dialogar no podemos entablar un diálogo desconcentrándonos por completo ahora está prohibido orar mientras conduzco porque puedo chocar no pero ahorita voy a tocar ese punto hay diferentes formas de orar y cuando la biblia nos dice como te repito que oremos sin cesar es porque todo el tiempo podemos sí tener en la mente dedicarle unas palabras a nuestro señor ya sea de gratitud ya sea por supuesto y 100% válido una petición ya sea entregarle algo que nos está afligiendo algo que quizá nosotros nos está llenando a lo mejor de angustia a lo mejor quizá de de ansiedad pero también puede ser algo de alegría algo por lo que estemos agradecidos por lo que hayamos sido bendecidos y no nos cuesta nada más que este tiempo decirle dios gracias por lo que has hecho en mi vida cuántos segundos me habrá tocado tomado esto dos tres quizá y eso a mí por ejemplo no me va a distraer de manejar eso a mí no me va a distraer cuando estoy preparando la comida o de estar haciendo mis labores o de estar haciendo mis trabajo a lo mejor estar en clase sí poniendo muy concentrada atención pero después recordar a dios que es dios el que me dio el talento para entender las matemáticas sacar adelante mi carrera sacar adelante mi trabajo y caer en cuenta de que lo estás haciendo bien nos queda más que decir dios gracias por lo que me diste eso es platicar con él eso es orar y créeme que como dice jeremías dios nos va a escuchar no y no dios no es así de bueno este ya escuché lo que me dijiste ya escuché las gracias que me diste y así como que nos ve para abajo y se voltea no estoy seguro que dios va a ser algo que te va a llenar el corazón y va a hacer que tu espíritu siga ardiendo con sólo haber abierto tu boca tres segundos para orar esto es algo maravilloso y muchas veces tenemos la idea de que no bueno pues mis oraciones forzosamente tienen que ser pues al menos de cinco diez quince veinte minutos ya no digamos 40 días y 40 noches no y que forzosamente mis oraciones tienen que ser en un lugar en silencio en un lugar casi oscuras que tengan que ser forzosamente de rodillas que tienen que etcétera etcétera no hay diferentes formas de orar de dialogar a veces uno dialoga en el whatsapp en el facebook este en persona con las con la gente que con la que te cruzas y un saludo de buenos días buenas tardes que he respondido cómo estás muy bien muchas gracias tú qué tal también muy bien ok que te vaya muy bien eso fue un diálogo lo mismo puede suceder con nosotros y con el señor no necesitamos forzosamente entregar horas y horas de nuestra vida forzosamente entregar así 20 50 minutos antes de dormirme si tú lo haces está bien porque hay algo en el espíritu santo que te está moviendo a hacerlo y eso no me malinterpretes está bien pero no todo el tiempo tiene que ser así es como las personas cuando oramos por los alimentos a veces de verdad damos tantas gracias a dios porque nos estamos muriendo ya de hambre y de forma real de forma sincera y le agradecemos por la provisión le agradecemos por esa rica carnita que nos vamos a comer etcétera etcétera y no nos tomó de verdad más de 30 segundos darle gracias y fue desde el fondo de nuestro corazón con el espíritu dispuesto darle gracias y ya no hay quienes creen que dar gracias porque voy ahora porque voy a dar gracias orando se avienta muy respetable por supuesto si estás acostumbrado si en tu casa en tu familia o tú mismo hacerlo es muy respetable pero la verdad es que es son oraciones que a veces son tremendas y son ilustres y son preponderosas así en teología incluso hasta en doctrina y son con una solemnidad porfa no me malinterpretes te lo repito no me estoy burlando ni absolutamente nada pero hay formas y tú si lo haces y estás acostumbrado a hacerlo así que bueno pero dios no nos dice necesito casi casi una flagelación para que tú te comuniques conmigo la verdad es que no es así tengo que decirlo también hay muchas veces que las personas en reuniones de oración que puede haber en los lugares de reunión o cuando es en casa o estas veladas de oración y pasan personas y empiezan a orar por diferentes temas a lo mejor ya de una forma coordinada a lo mejor de una forma más libre de lo que dios va poniendo en su corazón y de verdad empiezan empiezan a afligirse están dando gracias a dios por muchísimas bendiciones pero están orando de una forma que en serio causa más dolor que gozo por lo que estás oyendo no quizá estás dando gracias porque tu hijo entró a la universidad porque le otorgaron una beca en una universidad muy importante porque está saliendo adelante en su trabajo porque por fin lo consiguió etcétera etcétera no y en lugar de que verdaderamente la oración fuera llena de gozo llena de gratitud llena de alabanza al señor porque está haciendo algo maravilloso hay una aflicción en sus oraciones lo digo también con todo respeto y si tú estás acostumbrado a hablar así no está mal tampoco pero es justo para poner ejemplos en el contexto de las diferentes de los diferentes tipos de oración y la verdad es que están muy afligidos y no entiendo por qué comunicarse con dios pareciera que causa más dolor que gusto que gozo que pasión que amor que esperanza no y y pablo lo decía muy bien no debes de gozarte incluso en las tribulaciones pedro cantaba el atado con cadenas en las cárceles y cantaba y estoy seguro que sus cantos eran de guerra eran esperanzadores eran de una forma confiada en que el señor como sucedió podía ser capaz de ocasionar un terremoto y de que las cadenas se rompieran y las puertas de las prisiones se abrieran así sucedió yo honestamente no me imagino a pablo a pedro orando de esa forma para que el poder de dios se manifestara de una de una de manera tan impresionante en aflicción no digo que nunca lo hayan hecho porque el mismo jesucristo oró al padre en aflicción en verdadera aflicción ya llegará el momento en que toquemos ese punto pero en verdadera aflicción tanto que se manifestó el sudor en forma de gotas de sangre y les dijo y fue tan honesto decirle a sus discípulos mi alma está conmovida hasta la muerte estoy de verdad en una angustia durísima ojo hablamos de en la dualidad de jesucristo del jesucristo hombre no de jesucristo dios ya llegará también el momento en que tratemos muy a fondo este punto y está bien siempre puede ser así pero el dialogar una vez más te digo en todos este tipo de formas de orar no forzosamente tiene que ser tan ortodoxo ni tiene que ser tan solemne ni tiene que ser con esa aflicción como si fuera la iglesia tradicional donde dice entre más sufra tu aflicción con más llanto y con más lloro pronuncies 50 mil veces el rosario o el padre nuestro o te vayas caminando hasta que las rodillas te sangre no te 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 acabes los pies o te golpes o estés castigado o flageles de mil maneras tu carne tu mente tu conciencia tu propia alma de esa manera pareciera que tendría que ser así es todo lo contrario dentro del diálogo con dios dentro de la oración nos debemos nosotros enfocar verdaderamente en que todo se ha conseguido por la victoria de jesucristo la cual ya nos ha dado ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó nosotros somos vencedores no por lo que hicimos sino siempre ya lo somos no es de mañana no es de pasado no es de haber cuando lo logramos ya lo somos gracias a jesucristo no hay forma de que esta victoria entonces por se deba de anidarse de una forma tan profunda que siempre nosotros oremos ya desde la victoria desde ya haber conseguido por méritos de cristo y no por no por no por los nuestros el haber sido justificados el haber sido libres ya de toda condenación el haber sido ya parte del reino de dios por su misericordia porque dice la escritura no es de quien quiere ni del que corre sino de quien cristo tuvo misericordia de quien dios tuvo misericordia la tuvo para ti para conmigo nosotros ya no vemos esa victoria ni esta forma de comunicarnos al padre tan lejana tan distante tan cuidadosa si por supuesto es con respeto pues claro pues es un rey puede ser nuestro super amigo puede ser nuestro papá del cual nos llenamos de mucha confianza pero también es nuestro rey y siempre pues tenemos que dirigirnos con todo respeto pero estamos hablando desde la victoria desde ya el haber sido justificados y ser hechos hijos de dios eso nos tiene que llenar de gozo te repito a pesar de las tribulaciones es dar gracias y nuestros labios se llenarán de alabanza es importante saber y tomar por ejemplo ejemplos tomar por ejemplo ejemplos de que no siempre va a ser doblando nuestras rodillas el doblar nuestras rodillas el levantar nuestras manos cuando doramos cuando oramos cuando estamos en comunión con el padre el estar quizá la orilla nuestra cama bajar el rostro todo este tipo de posturas no es que forzosamente tenga que ser así pero si indican algo por supuesto indican que nos estamos humillando delante de dios por supuesto indican que somos nosotros los que necesitamos de él y no él de nosotros para este diálogo recuerda lo que decía jeremías en el versículo 12 me invocaréis y vendráis a mí nosotros le llamamos y somos los que nos acercamos levantamos nuestras manos en señal de rendición porque no hay nada que no necesitemos tanto como la palabra de dios y un toque de él dice la escritura y lo escribe maravilloso el salmista que su alma clamaba como el ciervo clama por las aguas así mi alma clama a ti y cuando nosotros nos cincamos nos arrodillamos en nuestra cama levantamos las manos nos postramos que postre la diferencia entre postrarnos y arrodillarnos es que si estamos a rodillas pero prácticamente con la frente en el piso eso es postrarnos en adoración barak postrados en adoración y en alabanza y eso es una forma de todavía mostrar por supuesto cómo nos humillamos delante del rey delante del creador del universo de cuánto lo necesitamos pero también es cierto que jesucristo por ejemplo oró sentado él cuando oraba al padre también oraba en esto lo que normal y común o cotidianamente conocemos como la última cena en otros lugares conocido como la cena del señor o en otros lugares como la santa cena nos damos nosotros cuenta que pues estaban sentados y jesús levantaba su mirada a los cielos y hablaba con el padre oraba y estaba sentado entonces no te aflijas si no puedes estar de rodillas puedes hacerlo sentado no te aflijas si puedes estar caminando parados nosotros lo vemos bueno por ejemplo hoy inicié y seguramente terminaré así como las siguientes sesiones y todas las veces que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes en línea he estado sentado y no estoy faltando el respeto a dios cuando nosotros dialogamos con él nuestros pastores nuestros líderes espirituales todas las personas a las que escuchamos entre semana o en los servicios de los domingos ponemos tanta atención cuando nos dirigen en oración en adoración en alabanza cuando levantamos una oración espontánea en los tiempos de alabanza y de oración estamos de pie y también así pueden ser las oraciones no forzosamente tendremos que postrarnos sincarnos etcétera 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 lo que nosotros debemos y podemos hacer es siempre tener el corazón dispuesto conectado a través del espíritu santo para dirigirnos de forma correcta ya nos dice santiago que cuando oramos muchas veces no recibimos respuesta a nuestras oraciones pues porque recibimos perdón porque oramos mal pero esto no significa una postura a un horario esto no significa un lugar a un día hay diferentes formas de hacerlo y y por ejemplo hay quienes yo en lo personal lo acostumbro mucho en cama yo quiero decirles que si tú quieres orar y todavía tienes algunas cosas que hacer y tienes que estar muy concentrado y muy consciente de tu oración sería lo mejor la forma menos práctica va a ser la camita porque vas a terminarte durmiendo antes de de haber confesado todos tus pecados y antes de haber hecho este de haber abierto tu corazón al señor de todo lo que hiciste si pretendes hacerlo acostadito te va a ganar el sueño entonces pues a lo mejor no es el mejor consejo pero claro que se puede ahorita lo vamos a ver quisiera solamente hacer un paréntesis aquí hay muchas partes de la oración no la exaltación el alabar a dios todo esto va como ejemplo en el padre nuestro cuando los discípulos le dijeron enséñanos a orar y jesús les dijo oraréis así el padre que estás en los cielos ahí está la santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así como en el cielo también en la tierra el pan nuestro de cada día dádnoslo hoy y no nos metas en tentación no etcétera etcétera esta esta forma de orar es es maravillosa y se han hecho mucho yo te recomiendo si quieres en google en san google como dice el pastor y es en san google el santo que responde de inmediato puedes buscar la oración basada en el padre nuestro y vas a entender cada una de sus partes no la 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 oración por supuesto exaltando a dios el reconocimiento de su majestad después pues a lo mejor reconocer nuestros pecados el orar por alguien más el dar gracias el volver a alabar su nombre y se acabó son partes digamos sistemáticas pero que no me voy a meter yo tanto en eso si tú lo quieres investigar pues pues adelante yo te quiero dar un contexto mucho más general y mucho más a ras de cancha como dirían los 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 fanáticos del fútbol no para que pudiera podamos aplicarlo verdaderamente y bueno dentro de esto yo te quiero quiero hacer un paréntesis dentro de la versión ahorita que la toqué de esta noche de que pues cuando espero que tú terminando de ver este estudio y de haberlo comentado y de haberlo compartido en todos lados y cuando estés listo para orar a dios antes de dormirte te repito te aconsejo no lo hagas en la cama porque te vas a quedar dormido pero cuando venga la parte de tu confesión de pecados quiero decirte algo en la oración es muy importante que comprendamos que el decir padre perdóname por todos mis pecados líbrame señor de una condenación padre límpiame con la sangre de tu hijo jesucristo hazme puro y limpio porque este día pequé en el nombre de jesús te lo pido no es una oración equivocada pero no es una oración como debe de ser porque todo estuvo muy bien menos lo de perdóname por mis pecados yo sé que aquí va a estar un poquito pues no quiero decir complicado pero sí que tendrás que poner en práctica hacer como una tarea para todos nosotros la confesión de pecados que es algo que debemos de practicar día a día no hasta que se nos acumulen es fundamental en nuestra vida cristiana y cómo se realiza ojo no es la confesión de pecados del catolicismo que eso ni siquiera es bíblico que eso está establecido solo en su catecismo tú lo puedes buscar lo puedes leer el catecismo no es lo que tú aprendiste cuando hiciste tu primera comunión el catecismo es un libro así tan grande como la biblia con más de tres mil artículos que ellos mismos hicieron ellos mismos crearon y donde están todas las disposiciones y regulaciones de esa religión bueno ellos mismos crearon la confesión auricular que era pues que todas las personas se como se confesaran como tú y yo lo alguna vez lo practicamos o lo conocemos con el sacerdote de la iglesia bueno esto en realidad tiene un origen político y uno y un origen de poderío a qué me refiero en siglos pasados por supuesto cuando se crea la confesión auricular estoy haciendo un paréntesis dentro del paréntesis pero créanme no me voy a desviar se creó la confesión auricular donde pues evidentemente como la iglesia tenía un poder preponderante dentro de todas las naciones si no es que el más preponderante como sucede muchas veces todavía en muchos gobiernos lamentablemente triste y lamentablemente pues bueno a estas personas a las que se les confesaban los pecados normalmente quienes los confesaban pues los reyes los príncipes los duques los archiduques grandes personalidades de la política de los reinos etcétera gente pues como decimos vulgarmente pesada no de palancas así políticos grandes pues bueno el gran poder de la iglesia lo tenían justamente cuando crearon la confesión auricular que significaba pues que todas estas gentes poderosas le confesaran todos sus malos comportamientos pensamientos actitudes y de todo a un sacerdote no llámese cardenal papa el que tú gustes y mandes porque todo mundo lo practica bueno qué sucedía estos señores eran los únicos que conocían todos los pecadotes de los grandes gobernantes y de los reyes etcétera etcétera entonces pues los tenían del cuello porque pues si algo quería la iglesia católica lo conseguía a través de la extorsión con a los grandes poderosos porque si no ellos conocían sus más grandes secretos así fue como como dio origen la hay perdón aquí porque creo que se me está acabando la batería ahí está espero que no se haya interrumpido este así es como ellos extorsionando los conseguían lo que querían pues como iglesia entonces es sumamente fundamental que tengamos muy consciente que este tipo de confesión no fue otorgada como una guía de oración a través de las escrituras sino fue creada por la iglesia católica a través de un poder político aún y de poderío por supuesto esto es la confesión auricular ahora cierro este paréntesis dentro del paréntesis la confesión que nosotros hacemos de los pecados no es padre perdóname por todos mis pecados el señor te va a perdonar de todos tus pecados eso sí es verdad la sangre de jesucristo es eficaz para tus pecados pasados presentes y los del futuro si es que verdaderamente somos salvos esta confesión de pecados generalizada no nos hace a nosotros en confesar nuestros pecados ojo cuando nosotros pedimos perdón por algún pecado que cometimos no es porque nosotros simple y sencillamente sepamos que como dice la biblia esto que hicimos fue pecado y entonces como yo ya te lo dije dios te lo confieso esto quiere decir que entonces tú estás obligado a perdonarme no toda la confesión de pecados la genuina confesión de pecados viene a través de un genuino arrepentimiento ahora ojo el arrepentimiento es producido por dios el ser humano no puede producir arrepentimiento el arrepentimiento es algo divino es un don de dios dice la escritura lo que nosotros si tenemos es un crudo y real remordimiento que eso a nosotros no nos va a hacer cambiar no nos va a hacer arrepentirnos la palabra arrepentimiento viene del original griego metanoia que significa cambiar de dirección cambiar de mentalidad cambiar por completo de comportamiento dejar atrás aquello que cometimos ahora cuando nosotros confesamos como lo vas a hacer esta noche y es un compromiso que tendrás que hacer con el señor esta confesión de pecado pues vas a tener que ser uno por uno tienes que mencionar de que estás arrepentido ojo el arrepentimiento te repito es producido por el espíritu santo él es quien nos da el convencimiento de pecado de juicio de justicia él es el que nos hace que nos arrepintamos no basta que digamos yo sé que lo que practiqué fue pecado pero acuérdate que nuestra mente a veces y nuestra nuestra alma a veces está tan cauterizada y tan acostumbrada a la práctica del pecado que ya ni nos arrepentimos de eso que sabemos que está mal y pedimos según nosotros perdón por todos nuestros pecados y ahí queda la cosa esto no es así la idea de que nosotros podamos solicitar a dios que a través de su espíritu santo nos muestre qué cosas hicimos eso nos va a traer a nosotros a luz cada cosa que en el día nosotros hicimos mal entonces el mencionar cada pecado que tú hiciste si en la mañana perdóname porque en el tránsito en el tráfico le le dije una maldición o le dije en un se va a morir a alguien que se me atravesó sin el trabajo mi jefe me hizo alguna grosería si me trató mal yo por dentro estaba pues maldiciéndolo y deseando también todo tipo de mal si que si hice con mi mirada a lo mejor observar a una mujer a un hombre a alguna persona si envidié algo si me robé una pluma si defraude si mis kilos no eran de de un kilo sino de 850 gramos o mis litros no eran de a litros sino menos etcétera todo lo que hicimos mal nosotros tenemos que confesarlo porque lo que dios quiere es que estemos conscientes de lo que hicimos mal en la oración la confesión de pecados es decirle a dios dios estoy consciente y de acuerdo contigo que hice mal en esto esto y esto y para que nosotros podamos tener memoria de todo tenemos que solicitarle al espíritu santo que nos lo recuerde que sea él el que nos muestre guardando silencio estando en oración pedirle padre tú eres grande señor tú eres magnánimo padre tú eres el rey de reyes el señor de señores o dios espíritu santo tú que eres tú que eres de lo más profundo de parte del cielo examina mi corazón trae a mi memoria qué fue lo que hice mal de qué manera te ofendí de qué forma cometí un pecado al señor claro que sí le contesté mal a mi jefe hice le hice una grosería a mi pastor a ver hablé mal de mi persona de una persona hablé mal de mi líder estuve juzgando tu obra dios lo hice sin querer no me di cuenta dios perdóname ese es un pecado bien confesado que el espíritu santo trae a nuestra memoria y donde encontramos un genuino arrepentimiento que hay en mi canal de youtube te recomiendo hay una pérdica que se llama así el genuino arrepentimiento te lo recomiendo muchísimo ahí trato a fondo el tema del arrepentimiento y del remordimiento en mi canal de youtube para que lo podamos entender entonces david decía adiós oraba al padre dialogaba con él y le decía adiós líbrame de mis errores líbrame de mis fallas aún de las que me son ocultas de las que yo no tengo conciencia porque si es verdad a veces metemos la patota y ni cuenta nos damos o somos de cierta forma con ciertas personas y ni cuenta nos damos y en la torre no es así entonces el espíritu santo a nosotros nos empieza a traer convicción de lo que hicimos mal y podemos confesar nuestros pecados uno a uno ya bueno si la lista a lo mejor se acabó antes de que te vayas a dormir ya le dices diosísimo olvido algo tú conoces mi corazón sabes que no lo estoy ocultando ocultando porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia más el que los encubre no prosperará el señor conoce nuestro nuestro corazón nuestra mente y sabe que si se nos barrió alguno pues bueno tampoco nos va a poner ahí algo se te olvidó uno se te olvidó uno no el señor sabe que hicimos a lo mejor nuestro cansancio a lo mejor etcétera el tiempo que tenemos oración no nos dio para entender todo lo que hicimos en todo el día el señor sabe no conoce nuestra sinceridad y nuestra honestidad hasta aquí cierro el paréntesis de la oración antes de por ejemplo de dormir y quiero que rápidamente me acompañes al libro de salmos hay un versículo y un capítulo del versículo cuatro del capítulo cuatro nos da a entender y nos enseña cómo pues nosotros esto yo sí lo practico mucho sé que aquí fue donde abrió el paréntesis a mí me encanta después de haber hecho una oración pues sí consciente etcétera de haberme tomado un tiempo de oración y de alabanza de adoración al señor ya cuando me voy a dormir y apago todo y que ya me despedí de medio mundo que ya me despedí este de mi prometida etcétera que pues la verdad es que a veces hasta muchas veces me olvida porque me quedo dormidote pues aquí ya me estoy confesando con todo el mundo la realidad hay una cosa que sí quiero compartirlo contigo y que quiero animarte a hacerlo es sigue adorando y sigue meditando y sigue orando al señor y quédate dormido así eso es lo mejor que nosotros podemos hacer no forzosamente tenemos que estar abriendo los labios él conoce nuestro corazón nuestros pensamientos y el adorar al padre de esa manera es algo que a nosotros nos puede dar una noche maravillosa y dice el salmo cuatro versículo cuatro dice temblad y no pequéis ojo aquí como si puedes orar en la camita meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad gloria a dios por este versículo y porque nos exime de esta oración de rodillas postrado flagelándonos etcétera etcétera no estoy diciendo por supuesto que esté mal ya lo habíamos platicado a excepción de las flagelaciones y de todos los sacrificios gracias a dios que él nos escucha y nos oye y sabe que podemos nosotros nos da la nos da el permiso nos da incluso la indicación porque esto es una sugerencia maravillosa dice temblad y no pequéis es decir compórtate pórtate bien medita en tu corazón estando en tu cama y guarda silencio acordémonos que parte de la oración es el diálogo llegar al momento en que nosotros tengamos que guardar silencio porque ahora le toca hablar a jesús le toca hablar a dios y esto es algo maravilloso y si vamos al salmo 63 acompáñame también ahí nos va a dar más luz todavía ahí en el versículo 5 dice así salmo 63 5 dice como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca exactamente ese no es ya se me cambió no si es el versículo 6 no el versículo 5 dice o sea el que sigue cuando me acuerde de ti en mi lecho cuál es tu lecho tu lecho no es el coche tu lecho nuestro trabajo tu lecho no es nada tu lecho es tu camita tu ricámara qué maravilla cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en ti en las vigilias de la noche podemos estar en vigilia y nadie nos está diciendo que forzosamente tenemos que estar en una silla en una cama con clavos de pie o colgados de algún lugar no podemos hacer una incluso una vigilia nuestra cama es algo tan maravilloso que nos enseña la escritura pues para poder meditar recordemos también que la oración por supuesto a nosotros nos llena de instrucción nos llena de dirección nos llena por supuesto de ánimo de fortaleza tenemos la posibilidad más maravillosa y está engeplificada en este libro de todos los grandes personajes incluyendo a jesús que nunca movieron un dedo si no fue mediante la oración primaria a la hora que fuere porque como te decía en un inicio es sin cesar en todo momento y además dar gracias y dar alabanza y si tú investigas te repito ahí en la parte un estudio sistemático del padre nuestro pues te va a dar muchísima más luz de todo lo que podemos hacer durante todo el tiempo dialogar es en todo momento y es algo maravilloso y a nosotros solamente así nosotros vamos a poder conocer la dirección del señor tú necesitas un consejo necesitas fortaleza necesitas saber sabiduría para saber qué determinación tomar con qué 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 negocio emprender si hacer esto si no hacerlo que planear que no poner absolutamente todo en las manos del señor decirle señor de tus dos voluntades de todos los dos este hay se me acaba de ir de tus dos voluntades yo quiero que sea la directiva la que gobierne en mi vida no la permisiva no la que me permita por mi terquedad hacer cosas sino la directiva esta voluntad que tú me llenes de dirección dice la palabra de dios que cuando nosotros meditamos josué 1 8 en las palabras de este libro y meditamos siempre en ellas todo nos saldrá bien no porque tomemos mejores decisiones nosotros no porque las decisiones las tomemos nosotros o sepamos qué hacer nosotros es el consejo que en esa meditación nos enseña a dios que en esa oración al oír su voz al oír al estar meditando al estar orando al estar recibiendo de parte de su espíritu nos va a guiar nos va a guiar a mí que me perdonen porque digan yo voy a hacer tu voluntad de dios de tu voluntad de dios la voluntad yo voy a hacer la voluntad de dios pero finalmente sigo lo que a mí me gusta y lo que a mí me parece nadie está haciendo la voluntad de dios eso no es verdad aunque yo diga si la voluntad de dios no es que tú estés por ejemplo en un ministerio como el de evangelismo si no es su voluntad y tú no oyes la voz de dios porque el señor te quiere a lo mejor ser en bien en el ministerio de seguridad o en el ministerio de decanes o en el de la alabanza y tú no oyes la voluntad de dios y tú pretendes que su voluntad de la que se refleja en ti sea la permisiva y digas no yo sí me meto a seguridad créeme no vas a encontrar el apoyo del señor y estás haciendo tu voluntad no la del padre esto no provino de un diálogo sano de una oración sana con el señor es más sencillo vivir así a través de la oración dejar que el señor dirija nuestra vida que nosotros sabemos que vamos a tomar la peor decisión y a lo mejor si tú quieres algunas veces le vas a atinar a lo mejor la decisión que tú tomaste también era la del señor pero de estarle atinando al estar seguro de lo que dios quiere pues por favor y sólo te va a tomar si si esto fuera sólo es platicar con él porque te costaría si se supone que lo amas porque nos cuesta tanto trabajo si se supone que es lo que más amamos que el amor que sentimos por dios y donde lo ponemos en nuestro lugar está por encima incluso de nuestra familia incluso de tu trabajo de tu escuela de tu propia vida dios es por encima de todos no es verdad y si por encima de tu mami por encima de tu papi de tu esposa de tus hijos si se supone que es lo que más amamos tendría que ser lo más sencillo de hacer platicar con él todo el tiempo y pablo nos lo enseñó como si él era capaz de orar por toda la iglesia de tesalónica por y como te comenté todos los versículos anteriores tú puedes ver en el libro de efesios tú puedes ver en colosenses tú puedes ver en corintos en todos los en todas las cartas pablo oraba por esta iglesia oraba por unos de así tan tan de una forma tan cariñosa y tan preocupados por ellos y otros también preocupado en el sentido de que dios por favor dale sabiduría porque sé que con la sabiduría que proviene de ti ellos tendrán una mejor comunicación contigo y su vida será mejor no es nada más así cuando alguien te dice puedes orar por mí o cuando sientes de parte del señor orar por alguien eso es algo maravilloso la oración es intercesión y eso es amar a alguien más como lo hizo jesucristo es reflejo nunca nos parecemos más a jesucristo que cuando perdonamos y oramos por alguien eso es cuando más nos vamos a parecer a cristo hay un montón de gente y me incluyo por supuesto porque a mí nunca me gusta hablar en tercera persona y si se me va créeme que estoy consciente que debería de hablar en primera pero todos nosotros luchamos mucho por llegar a la estatura del varón perfecto y suena maravilloso pero nos parecemos tan poquito a jesucristo la manera cuando más nos parecemos grábatelo bien es cuando nosotros perdonamos y oramos por los demás es la forma en la que más o es cuando más nos parecemos a cristo ven nada más la importancia de la oración es algo maravilloso y a nosotros nos llena también pues de alegría poder estar gozosos dentro de la presencia del señor porque cuando podemos hacerlo en realidad nosotros nos sentimos tan cobijados por el espíritu santo nos pone en un en un sentido espiritual tan hermoso tan profundo donde podemos llorar reír alegrarnos derramar nuestros corazones sin que nos señalen sin que nos juzguen donde podemos perder todas las voces del mundo podemos echarlas a la basura llenarnos de toda la voz de dios eso sólo se puede hacer orando y comprender la oración es algo fundamental ya olvídate de la parte sistemática sino de esta parte que es verdaderamente lo máximo la comunión con el padre la única forma que tenemos de estar en su presencia es estando orando alabando adorándolo en este diálogo y la gran mayoría de las veces como te decía hace un momento entre broma y broma no pues también dios está esperando a que ya nos callemos porque porque él también tiene muchas cosas que decirte tiene muchas cosas que decirnos así que como te dije en un inicio habría muchísimo más que podemos hablar acerca de la oración de una forma sistemática pero la idea de que tú lo puedes aplicar a partir de esta noche es todo lo que el señor nos ha hablado hoy es un privilegio poder estar en diálogo en comunión en oración con el padre con con el espíritu santo ponlo en práctica yo te invito a que tomes tiempo que guardes antes de ir a dormir silencio y que estés en un lugar que 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 permitas sentir cuando el espíritu santo te está sobrecogiendo de tal manera que entonces ya puedes abrir tu boca y decirle dios qué privilegio estar delante dios aquí está mi corazón y que puedas recibir ese abrazo del espíritu santo si estás en adversidad en aflicción ese consuelo esa fortaleza solamente verán vendrá a través de la oración puedes orar al estar leyendo la escritura puedes estar orando cuando alabas cuando adoras a dios puedes estar orando con palabras dice la escritura en las noches incluso cuando nos quedamos dormidos cuando ya no podemos decir más el espíritu santo se encarga de seguir en comunión en contacto con el padre dice con murmullos indecibles hay una canción que se llama me robaste el corazón y tiene una parte donde dice es tan hermoso estar dormido con el corazón despierto y alguna vez incluso hasta se le cambió la letra para poderla cantar en la congregación pero la realidad es que no estaba mal empleado eso de estar dormido con el corazón despierto es que resulta ser así llega un momento en que tu espíritu está tan conectado con los cielos con el trono de dios que tú puedes estar como decimos así muy coloquialmente súper jetón hormidísimo pero tu espíritu sigue estando en comunión con el padre eso es eso es maravilloso y yo te animo a que esta noche empieces lo experimentes que mañana en la mañana des gracias que en todo momento digas jesús estás en mi corazón jesús estás en mi mente te amo dios gracias dios por esto porque tú eres grande tú eres excelso sobre todas las cosas dios tú eres el león de la tribu de judá me siento orgulloso de ser tu hijo siento algo cada vez que oigo que eres un gran león que vendrás con vara de justicia reinar sobre todas las naciones dios ven ya señor jesús ven por tu iglesia que tanto nos cuesta orar de esa manera al padre segundos y podemos hacerlo en todo momento dándole gracias pidiendo quiero concluir con esto la oración por supuesto también se trata de pedir y de pedir conforme a los propósitos y a la voluntad del padre porque como te decía santiago dices que no recibes porque pides mal para gastar en tus deleites para gastar nuestra carne y no para pedir lo mejor que tiene dios para nosotros en nuestra vida claro que se trata de pedir y muchas veces somos también humiles y le decimos dios hoy no vengo a pedirte nada yo solo quiero agradecerte por todo y hacemos tantas reuniones de oraciones para pedir y pedir y no está mal pero también es tiempo de que hagamos reuniones de oración para darle gracias por todo lo recibido eso sería maravilloso nos enfocamos que bueno porque tenemos la posibilidad de hacerlo de pedir mil cosas de sanidades de restauración de sabiduría etcétera etcétera y nos lo da y la reunión de oración fue un éxito porque dios nos respondió bueno pues también hay que tener la costumbre de hacer reuniones de oración para dar gracias exclusivamente gracias por todo lo recibido y bueno son 9-2 podríamos seguir aquí mucho tiempo pero quiero ser muy respetuoso del tiempo de cada uno de nosotros de todos ustedes por supuesto así que vamos a dialogar con el señor vamos a darle gracias vamos a poner esta noche en sus manos y la vida de cada uno de nosotros padre en el nombre de jesús te damos gracias señor porque tú eres bueno porque tu espíritu santo nos habla en todo momento señor porque si es abriendo la biblia si es dialogando contigo si es teniéndote nuestra mente en nuestro corazón señor si es despiertos o dormidos padre si es tomando una ducha padre si es caminando en el parque si es conduciendo dios tú estás siempre atento a nuestras palabras a nuestro diálogo contigo a nuestra oración gracias señor te damos por el ejemplo que tú nos has dado gracias padre porque desde jeremías hasta jesucristo y después los apóstoles hasta nuestros días nos has enseñado padre santo la importancia de platicar contigo de dialogar contigo que dios esto se convierta en una práctica habitual para cada uno de nosotros porque así es como te conoceremos de forma más profunda padre te damos tantas gracias porque tú has con tu sacrificio señor partido ese velo que nos separaba que hacía de dos pueblos o dos naciones algo distante ahora tú los has unido padre y estamos a una sola palabra de estar platicando contigo de orar a ti dios dios en esta noche ponemos nuestras vidas en tus manos que tu espíritu santo señor nos lleve nos anima a una confesión de pecados eficaz eficientes señor como es debido espíritu santo yo te pido que nos redargullas en todo momento que no le esperemos tampoco a la noche dios para poder confesarnos que tú nos escuchas padre en todo momento y es una de las ventajas de la oración que si tu espíritu santo nos hace ver en un momento del día o de la noche que hemos cometido un pecado seamos sensibles a tu voz y que en ese momento nos arrepintamos padre que podamos pedir perdón porque la oración padre no tiene día ni horario de oficina estás tú disponible para todos nosotros con un corazón genuino 24 7 todos los días del año en cualquier momento en cualquier circunstancia gracias te damos por esta palabra en tu nombre oramos señor jesús amén y amén y bueno pues muchas gracias a todos los que se conectaron la siguiente semana igual a las 8 de la noche y a las 10 de la noche por facebook vamos a estar compartiendo el versículo 3 del capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses no sabes lo maravilloso que va a estar el mensaje no te lo puedes perder te invito a que me ayudes a compartir tus diferentes redes sociales que vean las personas que aquí lo que tratamos es la escritura la palabra de dios y que esto va a ayudar a transformar vidas pues te bendigo en el nombre de jesucristo que tengas una excelente noche te animo a que en tu oración nocturna pues conectes verdaderamente con el trono de dios que seas paciente que guardemos silencio que podamos nosotros también encontrar dirección consuelo fortaleza y dirección de parte del espíritu santo pues muchas gracias que tengan muy bonita noche y nos estamos viendo gracias por ver el video Gracias.